... ...pues cuesta lo que quiere ser una comunidad... ...un territorio amigable con las personas mayores... ...queremos que la gente se quiera quedar en su casa... ...en su entorno... ...y ser capaces de atenderle... ...todas las necesidades que podamos, lógicamente. Tengo... ...voy a cumplir 94 años... ...tengo 80 años, recién cumplió... ...tengo 76 años... ...yo he vivido toda la vida. ¡Gracias! De todas las cosas que se han hecho para mayores... ...el mejor es el centro de día... ...porque ahí nos juntamos todos los compañeros. ...y nos tenemos el teléfono este... ...nos han dado la residencia... ...para ponernos en contacto con ellos... ...porque si nos pasa cualquier cosa... ...que le demos al botón colorado... ...y decir, pues nos atienden. Nos gusta mucho decir que el éxito de nuestro proyecto... ...es que le hemos dado importancia a las cosas más pequeñas... ...a lo que ellos le dan importancia... ...sólo es comida, sólo es comida... ...solamente es sentirse protegido... ...y acompañado en la soledad... ...pues sentirse protegido... ...sólo es la posibilidad de movilizarles con el coche... ...que le movilizamos con el coche... ...entonces, no queremos vender humo... ...sino que queremos vender un proyecto... ...que el éxito radica en que se ajusta... ...a la necesidad real de la gente. Hombre, pues la cosa, veo que gusta de pescuesa... ...todo, todo, todo, todo... ...si yo no viviera aquí en este pueblo... ...no me gustaría ningún sitio.